Guantánamo, Guantánamo, aquí va mi son Guantánamo, 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 aquí va mi son Yo vi una guantanamera prenderse de un corazón Yo vi una guantanamera prenderse de un corazón Y para que no se fuera así, lo quemo con su pasión Guantánamo, qué rico es mi son Con su cadencia y su picazón Guantánamo, qué rico es mi son Un marito sabroso Guantánamo, 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 aquí va mi son Sonia, angelito Guantánamo, Guantánamo, aquí va mi son Guantánamo, 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 aquí va mi son Yo traigo mi son Guantánamo, yo traigo mi son Yo traigo mi son Guantánamo, 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 yo traigo mi son